Música ¿Qué opinas de la nueva camiseta? ¿Te gusta? Sí, la verdad que está muy chula Nos parecemos un poco al equipo ciclista, el apoyo a todos Y aquí tenemos la tonta de Fernández ¿Cómo has visto los primeros partidos de pretemporada? Bien, la verdad que me siento bien, con confianza Pero bueno, aún queda mucho, trabajando todos al mismo sentido Y la verdad que me siento guay, da bien la cosa Valoración de tus primeros días aquí en Madrid? Bueno, es bueno, es bueno estar en Estudiantes Es un club con una gran historia, una buena organización Ya sé que estoy encontrando mi camino, Madrid es una gran ciudad Pero hasta ahora mis impresiones son genial Buena organización, un entrenador, buenos compañeros, un gran ciudad ¿Cómo te sientes en la primera presidencia? ¿Cómo te sientes en la primera presidencia? Estabas en fuego contra el Gran Canaria No, eso pasa, estoy encontrando mi ritmo Mi ritmo con mi juego y el ritmo en el equipo Así que estoy tratando de encontrar formas ¿Cómo puedo ayudar el equipo en la mesa? ¿Cómo podemos jugar juntos? Y todavía estamos trabajando todos los detalles Pero, hasta ahora, está funcionando bien Es una progresión, es lo que estamos buscando Llevas ya aquí ocho años, media vida Jaime ¿La camiseta nueva que te parece? Bien, muy bien, la verdad es que aprende de ser muy bonita Parece ligera y cómoda Que muy bien, esperamos lucirla bien esta temporada De los modelos que más te han gustado, de las que tú has vestido Sí, bueno, de momento, lo poco que he estado con ella Sí que es de los modelos que más me ha gustado La verdad está muy chula, me gusta mucho la tercera equipación Que es negra, y bien, están muy bien Esta ya está muy chula, sí, bueno, la verdad es que hay que encontrar La para sanado 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 13, 16, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 ¡Gracias!